este es mi bebé este es el mejor riflo que yo tengo señor es un six hour 516 calibre 556 y 223 este es el famoso a r15 de tanto odio lo tiene aquí está mi niño yo lo tengo para hacer tiros de precisión como sniper tiene una lupa esto es un magnificador vórticos un magnificado vórtex más un reto de otros esto lo mejor que este es el ejército esto lo usan mucho o lo conocían los de estas fuerzas esto es una mira de las mejores y esto es una lupa atrás que magnifica el reto o sea que da más alcance si quieres quitarlo aquí lo quitas y sigues usando el reto solo para cuando estás en en sitios bien cerrados tienes tu red 2 cuando quieras hacer disparos largos vienes acá y magnifica con la lupa esto es mi bebé este si se va a morir conmigo una luz táctica una luz táctica de las mejores que hay una tía es el r1 hl y bueno nada ahí está mi niño eso es mi bebé esto no lo vendo yo ni por todo el dinero comiendo el mundo